Desperto Desperto Vecía De mi oscura Mi ilusión Apenas amanece Y mi vista Se nubló Y en un segundo Cuando descubro Que te sigo Yo No puedo Seguir Que te sigo Saber Por qué Tú Te vas así Y te voy Voy A olvidar Que anoche Estabas Aquí Junto a mí Mi cama Está fría Que me Encuentro Vacía Si Si despierto En tu ausencia Si no escucho Tu voz Que mi cama Está fría Que me Encuentro Vacía Ya no tengo Tengo motivos De matarme Agonía No encuentro El momento De decírtelo Camino Me atiendas Cuando creo Que me voy Y esperes No voy A olvidar Que anoche Estabas Aquí Junto a mi Junto a mi Escalar Sin decirte Jamás Aquel lugar No me busques Más No me busques Escalar Escalar Que mi cama Está fría Que me Encuentro Vacía Si Despierto En tu ausencia Si no escucho Tu voz Que mi cama Está fría Que me Encuentro Vacía Ya no Tengo Motivos De matarme Agonía Que mi cama Está fría Que me Encuentro Vacía Si Despierto En tu ausencia Si no Escucho Tu voz Que mi cama Está fría Que me Encuentro Vacía Ya no Tengo Motivos De matarme De matarme De matarme De matarme Igamente Si no, escucho estudios con escondrome Verdad La De matarme Cuando me llaman sin ti